¿Cuáles son las circunstancias de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Cuáles son las circunstancias de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Cuáles son las circunstancias de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Cuáles son las circunstancias de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Cuáles son las circunstancias de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución? Nosotros tenemos que lograr, creo que, grandes consensos en torno a la evolución de precios, de salarios, de tasas de interés, de niveles de inversión. Y eso creo que esa concertación o ese acuerdo social, ese pacto social, como lo llamaba en su momento Perón, es un tema importante si queremos tener previsibilidad y con una base específica. Esa concertación, ese acuerdo, ese pacto tiene que tener por clave la continuidad del desarrollo y del crecimiento de la economía argentina. Para impulsar el desarrollo, creo que es muy importante fortalecer a la pequeña y mediana industria. Y para hacerlo es imprescindible poner en marcha un banco de desarrollo industrial y realizar una reforma tributaria que favorezca la producción y el trabajo y no favorezca la especulación. Por último, me parece que es también imprescindible hacer una gran convocatoria en el tema seguridad. Yo creo que hay que avanzar en una reforma muy profunda de las fuerzas de seguridad, en parte federales, pero sobre todo las provinciales. Basta ver los reglamentos de las mismas para saberlo. Y nosotros necesitamos tener fuerzas de seguridad que estén bien pagas, que estén plenamente capacitadas y que estén apartadas de la violencia institucional, de la corrupción y del delito en que tantas veces aparecen mezcladas en estos tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.